y el respeto que merecen las costumbres de cada grupo humano. Con mayor razón los grupos provenientes de cualquier región de nuestro Perú. Y me entendieron, aunque algunos no tanto. Por eso les dije que compartiría con ellos lo que vamos a hacer hoy. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues veamos todas y todos en casa cómo estamos en la ruta, cuánto hemos avanzado y lo que nos queda por desarrollar. Los programas anteriores trabajamos la lectura del texto sobre diversidad cultural. Por su extensión la dividimos en dos. En un programa vimos la parte 1 y en el otro la segunda parte. De esa lectura extrajimos ideas principales e incluimos datos complementarios. Esta información fue crucial para el siguiente paso. Planificación y escritura del borrador o primera versión de nuestro artículo de opinión. Aquí recordamos cómo se planifica un texto para empezar con la escritura de nuestro borrador y aprendimos sobre lo que es un artículo de opinión y su estructura. Hoy revisaremos nuestro borrador y llevaremos a cabo la corrección, redacción y difusión de la versión final del artículo de opinión. ¿Qué les parece? En este programa tendremos la última actividad de este tema tan importante como es la valoración de la diversidad cultural en nuestro país. Y yo compartiré mi trabajo con mis vecinos. Eso es lo que me tiene contento. Pero lo que me pone un poco triste es que el otro día yo estaba en una clase de guayno bailando y me caí. Así que creo que por el momento voy a dejar mis clases de guayno. Lo sé, pero ¿qué se va a hacer? Ya me puse crema y tomé un desinflamante. Solo me queda descansar y mantener el ánimo arriba. Así me recuperaré y podré volver a disfrutar mis clases de guayno. No, lo siento. No puedo bailar. Ya me vieron cojear. Otro día será. Ya quisiera volver a hacerlo, pero me lo impide la lesión. Quiero comenzar mostrando el reto que se nos dejó en el programa de la otra vez. Escribe el primer borrador de tu artículo de opinión sobre la diversidad cultural del Perú. Con todo lo aprendido en ese programa, empecé a escribir yo también el mío. Al principio fue un poco difícil. A veces como que uno se hace muchas paltas con toda la información que tiene. Pero solo hay que respirar, organizar las ideas y dejar que éstas fluyan. Pero sobre todo, divertirse. ¿Quieren saber qué paso seguir para escribir mi borrador? Por favor, primero vayan por el suyo. Cojan sus apuntes, hojas, lapiceros, lo que tengan a la mano para poder trabajar. Está bien. ¿Ya lo tienen? ¡Buenazo! Como ya habíamos recordado la otra vez cómo planificar un texto, completé este cuadro para tener las cosas recontra claras. Nuestro tema, como bien sabemos, es la diversidad cultural del Perú. ¿Con qué propósito? Concientizar a la sociedad de valorarla y respetarla. En mi caso, sobre todo, a mis vecinas y vecinos. Nuestro público puede variar. Yo, por ejemplo, decidí inclinarme por las y los adolescentes peruanos. ¿Por qué? Porque quiero mostrar mi artículo a mis vecinos y quiero que lo entiendan también sus hijos, ya que me parece necesario que desde las nuevas generaciones estos temas sean de prioridad máxima. Por eso, el registro lingüístico que usaré es el informal. O sea, no utilizaré palabras muy complicadas. En cuanto a la fuente de información, es el texto que hemos leído, La Adaptación de Lectura, Diversidad Cultural, UNESCO 2015, y mis propias experiencias. Hasta ahí, todo bien. El siguiente paso fue este, que ya les había compartido el programa anterior. Se trata del resumen de la lectura, que hemos venido trabajando y algunas de mis ideas sobre ello. Este organizador, como ustedes bien saben, contiene lo más importante, por lo que es un insumo crucial y es necesario tenerlo a la mano. Siguiente paso, el esquema. Ahora, aquí coloqué de manera breve las ideas que desarrollé en la escritura del borrador. ¿También lo hicieron ustedes en casa? ¡Miren el mío! Si se fijan, obedece al orden de la estructura de un artículo de opinión. En la parte superior, donde dice Título y Autor, ¿qué puse? Yo decidí llamar a mi artículo Respeto hacia la Diversidad Cultural. Abajo del título, puse quién lo escribió, o sea, yo, por Jonathan. En la entrada, escribí sobre la situación de la familia Vilca. Ahí, anoté lo siguiente. Bueno, creo que aquí es importante empezar hablando brevemente, sensibilizando a mis lectores, concientizándolos respecto a la valoración de la diversidad. En la parte de Información, escribí Añadir ideas extraídas de la lectura Diversidad Cultural Adaptación de Diversidad Cultural Unesco 2005 Ideas base Ideas sobre las que se va a apoyar mi opinión Mis propias ideas Es decir, coloqué datos de la lectura que sirvieron de base a lo que pensaba e iba a decir. Como por ejemplo, ¿qué es la diversidad cultural? Sus elementos y su valor positivo para la sociedad. Y muy importante, mis propias ideas respecto a ello. En el desarrollo puse ¿Por qué la diversidad es un aspecto positivo? Enriquecimiento mutuo Sincretismo Fusión A nivel de sociedad Enriquecimiento mutuo A nivel personal Ahí, básicamente, coloqué por qué creo que es valiosa la diversidad Por un lado, enriquece la dinámica social en general Y por el otro, nos enriquece también a nivel personal Pues fomenta nuestros valores Finalmente, en la conclusión puse Resaltar la importancia del tema Ahí refuerzo por qué es crucial la concientización de la diversidad cultural ¡Listo! Ese fue el esquema que seguí ¿Quieren ver cómo quedó mi borrador? Veámoslo, Jonathan ¡Profesora! ¡Qué gusto verla! Hola, Jonathan Hola a todas y todos en casa Espero que se encuentren bien Sobre todo con la energía necesaria para seguir trabajando lo que han venido haciendo hasta ahora Profe, ¿lista para ver mi borrador? Como podrán ver, hay algunas tachas En este paso, todo error está permitido El borrador es eso Un texto susceptible de borrones y constantes cambios ¿Qué tal les fue a ustedes en casa? Seguro les fue igual de bien Entonces, ¿estamos listas y listos para empezar a corregir el borrador Y escribir la versión final del artículo de opinión? Yo creo que sí ¡Vamos con todo! Primero, comenzamos leyendo mi borrador Te ayudo Respeto hacia la diversidad cultural Por Jonathan El Perú es un país en el que existe una gran diversidad cultural Se ha pensado que la diversidad cultural no es positiva Por ello, algunas manifestaciones culturales son discriminadas Es importante, por eso, entender muy bien a qué se refiere la diversidad cultural Según el texto Diversidad cultural de la UNESCO publicado en el 2015 Se refiere a la totalidad de comunidades culturales existentes en el mundo Que poseen identidad propia Según los elementos particulares que la definen Su religión Lengua e historia La diversidad es una condición buena No mala como se la viene tomando hoy en día Que debe respetarse y valorarse Continúo yo Por un lado, la diversidad cultural es positiva Porque se da un mutuo enriquecimiento entre distintas culturas Este enriquecimiento se puede dar en distintos ámbitos Como la gastronomía, la moda, incluso la lengua De no haber tenido influencia de los chinos No existiría el chifa Que es comida preparada a la peruana Con insumos de origen chino De no haber tenido influencia de la cultura norteamericana En navidad, no armaríamos un árbol Ni tomaríamos chocolate caliente Si el castellano no hubiera tenido influencia del quechua No usaríamos palabras como calato o carpa Que provienen de las voces cala y carpa, respectivamente Por otro lado, la diversidad cultural es positiva Porque se da un enriquecimiento a nivel personal Pues empezamos a cultivar ciertos valores Por ejemplo, a través de actividades propias de una cultura Como la andina Aprendemos del trabajo que se hace en comunidad Como la preparación de la pachamanca Donde cada integrante de la familia participa cumpliendo una función específica Aprendemos de la solidaridad en la celebración de una apoyada Comida organizada entre los migrantes A fin de recaudar fondos para alguna cosa Para terminar, en nuestras manos está respetar las distintas culturas que existen en nuestro país Todas tienen el mismo grado de importancia No tendría ningún sentido que una persona de una cultura determinada Sea víctima de discriminación La diversidad cultural es realidad Y es una realidad positiva Pues como ya vimos, fomenta un enriquecimiento a nivel social y a nivel personal Con el aprendizaje de balones ¿Qué tal, profe? ¿Vio mi título y autor? Entrada, información, desarrollo y conclusión ¿Qué tal combinación? Título y autor Entrada, información, desarrollo y conclusión Muy bien, Jonathan Ahora empecemos a corregir Espero no quedes noqueado Uy, ¿escuchó? Justo llegó el momento de ir a comerciales Te salvó la campana Es una broma, Jonathan Acuérdate de que aquí nadie sale noqueado Siempre nos podemos equivocar Si no sabemos algo, no hay nada mejor que preguntar Es la única manera de aprender Lo sé, profesora Espero que también sepan eso todas y todos en casa A comerciales Y ya regresamos Hola Soy tu profesor Andronauta Y hoy te traemos nuestro nuevo sorteo Que será de un kit completo de Playstation 3 En el canal de Andronautas TV y Radio Y nuestro canal amigo Tu profe Aprendo en Casa Tenemos esta colaboración para darte este gran premio Que consiste en Un Playstation 3 Un mando de Playstation 3 Dos juegos para mando manual Una cámara de movimiento Dos mandos de movimiento Y dos juegos para mando de movimiento Para el Playstation 3 Una alfombra o pista de baile Para el Playstation 3 Y un juego para la pista de baile Que es Dance Dance Revolution El sorteo se realizará este domingo 30 de agosto a las 3 pm Para eso tienes que Suscribirte, activar la campanita Comentar los videos y darle me gusta en todos los videos Se escogerán 15 personas De todas las personas que participen en el sorteo También 15 personas más De los que se encuentren en la transmisión en vivo el día 30 de agosto Y de las 30 personas saldrá el ganador Consigue muchas opciones más para poder ganar este sorteo De la siguiente manera 1. Se colocarán palabras en la transmisión en vivo de Andronautas TV y Radio Descúbrelas y ponlas en los comentarios de cada video Y te sumará 10 puntos más por cada comentario con estas palabras Tu profe Aprendo en Casa Dejará grupos de Whatsapp de cada grado Donde enviará las palabras para que las pongas en los comentarios de sus videos De tu profe Aprendo en Casa Ahí también podrás ganar 10 veces más en opciones Y tercero Dejar tu correo Hola a todos y todas en casa Ya regresamos para continuar con la corrección del borrador Antes de continuar Me gustaría hacer un par de pequeñas observaciones He hecho un par de anotaciones en tu versión de borrador Están en rojo El hecho de que tu público objetivo sean las y los adolescentes No quiere decir que el registro lingüístico a utilizar sea el informal Recuerda que estamos trabajando un texto escrito Concretamente un artículo de opinión El cual exige el uso de un nivel formal del idioma Lo que puedes hacer es simplificar esa formalidad De manera que las y los adolescentes te comprendan sin problema ¿Está bien? Ah ya profe, buen dato ¿Y por qué en fuentes de información ha escrito no es la única fuente? Porque intuyo que la lectura que trabajamos y tus experiencias no han sido las únicas fuentes Tú eres bien curioso y seguro que has consultado otros textos Ah sí, consulté más artículos sobre el tema Y algunas palabras en el diccionario de la Real Academia Española Recuerden en casa que toda fuente que utilicen para redactar un texto escrito Debe ser citada Muy bien Lo que sigue ahora Antes de empezar a escribir la versión final de nuestro artículo de opinión Es repasar una información muy importante Las propiedades del texto Vamos recordando entonces que son tres La primera propiedad se refiere, como acabamos de mencionar, al registro lingüístico, ¿no? El cual puede ser formal o informal Exacto Como estamos trabajando un texto escrito con la finalidad de concientizar a la sociedad Sobre el respeto y la valoración hacia la diversidad cultural de nuestro país Nuestro registro va a ser formal Ojo, no todos los textos escritos son formales Hay unos que son informales Como los chats de WhatsApp Las cartas o correos electrónicos a nuestros amigos o familiares Los diarios personales Listo, profe Anotado Seguimos La segunda propiedad es la coherencia Esta se puede referir a tres aspectos El sentido A la repetición Y a la omisión de información En cuanto al sentido Las ideas del texto deben estar relacionadas entre sí Para que todos entiendan de qué se está hablando ¿Recuerda la repetición? Sí Se da cuando, valga la redundancia, repito una idea que ya desarrollé antes Si se repite de manera innecesaria una idea Entonces el texto no sería coherente Bien A ver si recuerdas ¿En qué consiste la omisión de información? Me parece que se da Cuando hay un vacío de datos necesarios para entender el tema En ese caso, el texto podría ser Incoherente La tercera y última propiedad es la cohesión Esta se evidencia en el uso de marcadores del discurso Se usan adecuadamente los marcadores del discurso Cuando las ideas se relacionan de manera pertinente mediante estos Por ejemplo Se escribe en primer lugar Y luego en segundo lugar Cuando se está detallando una secuencia de hechos O también, sin embargo Cuando se va a unir dos ideas con significados opuestos Ya lo vimos el programa pasado Y todas y todos en casa deben tenerlo en sus anotaciones Así es Entonces ha llegado el momento de revisar el borrador Parte por parte Empezamos con el principio del artículo La entrada Profesora, ¿por qué has resaltado esas partes en rojo? Son repeticiones Esto suele ocurrir No te preocupes Mira las oraciones El Perú es un país en el que existe una gran diversidad cultural Se ha pensado que la diversidad cultural no es positiva Por ello es que algunas manifestaciones culturales son discriminadas Diversidad cultural se está repitiendo ¿Lo ves? ¡Verdad! ¿Cómo evito esa repetición si me quiero referir otra vez a la diversidad cultural? ¡Fácil! Hay que reemplazarla por otro elemento Por ejemplo Quedaría mejor si coloco Esta o esta realidad Me gusta Esta realidad Porque la diversidad cultural es una realidad Suena fuerte y va a impresionar al lector Seguimos con la segunda parte de la escritura del artículo La información Ahí seguro no hay nada que corregir Profe, ha marcado varias partes de rojo Sí, pero no te preocupes que lo solucionamos juntos ¿Te das cuenta de que las dos primeras oraciones se refieren a lo mismo? ¿A qué es importante conocer qué es la diversidad cultural? A ver, esta dice Es importante por eso entender muy bien a qué se refiere la diversidad cultural Es muy necesario que sepamos qué es la diversidad cultural Es verdad, en ese caso, ¿nos quedamos con una sola oración o idea? ¡Tú lo has dicho! ¿Y qué sucede en Creo que la diversidad es una condición buena No mala como se la viene tomando hoy en día ¿Recuerdas que hablamos del registro formal en escritura? No podemos utilizar creo en un texto formal Ya que pertenece al lenguaje coloquial Ah, ya sé a qué se refiere Entonces, ¿qué daría? La diversidad es una condición buena No mala como se la viene tomando hoy en día ¿Y qué sucede con las palabras buena y mala? Mmm, es verdad Se lee raro Pensándolo mejor, las cambiaría por positiva y negativa Es más formal Tomando también se lee raro, ¿no profesora? ¡Exacto! Recuerda que debemos adecuar nuestro lenguaje al nivel formal ¿Qué otra palabra se te ocurre para tomando? ¿Algo así como asumir? Puede ser Que daría Sostiene también que la diversidad es una condición positiva No negativa como se asume hoy en día Mucho mejor Miremos cómo ha quedado esta parte con las observaciones resueltas Me gusta cómo va quedando Sigamos con la tercera parte El desarrollo Que estamos con viada Sí, esta parte es el tronco del artículo de opinión Pues en ella expones tus ideas en torno a por qué debemos respetar la diversidad cultural de nuestro país ¿Cuántas ideas constituyen tu desarrollo? Expongo dos ideas Una es que la diversidad cultural es positiva porque se origina un enriquecimiento entre culturas Y la otra es que existe un enriquecimiento a nivel personal con la adopción de ciertos valores Ahí va Profe, has puesto unos asteriscos al inicio de algunas oraciones ¿Qué significan? Para que tu párrafo sea más claro, te sugiero incluir algunos marcadores del discurso Ah, puede que se entienda mejor si anteponemos a esa idea el conector por un lado O sea, por un lado la diversidad cultural es positiva porque se da un mutuo enriquecimiento entre distintas culturas, ¿no? O podría ser el conector como primer punto Sí, es cuestión de que elijas y después de ello estás presentando un ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el segundo asterisco? Sí, ahí podría utilizar el conector por ejemplo Muy bien, ¿y qué conector utilizarías en la presentación de tu segunda idea? ¿Dónde está el tercer asterisco? A ver, el conector que presentó mi primera idea fue por un lado Para mi segunda idea podría utilizar por otro lado, ¿no? Correcto, ¿cómo quedaría? Uf, mucho mejor Profesora, ya estoy para escribir en cualquier periódico del país ¿Cómo ven mi borrador en casa? Seguro nos están siguiendo atentas y atentos Seguimos con la cuarta y última parte de la escritura del artículo La conclusión Profesora, aquí veo un solo asterisco Mira, observemos detenidamente la oración La diversidad cultural es una realidad positiva Pues como ya vimos, fomenta un enriquecimiento a nivel social y a nivel personal Con el aprendizaje de valores Estamos incluyendo información en el beneficio que ofrece a nivel personal En otras palabras, el aprendizaje de valores Pero... ¿Y a nivel social no ponemos nada? ¡Ah! ¡Hay un vacío de información! Así ya la hayas puesto en tu desarrollo Debes cerrar la idea igualmente en la conclusión A ver si lo arreglo ¿Cómo se vería? ¡Ahora hay coherencia! Te felicito Veamos la versión final de tu artículo Gracias por su apoyo, profesora Tengo mucha expectativa con mi primer artículo de opinión Sobre la importancia de valorar nuestra diversidad cultural Espero no solo llegue a mis vecinos y sus hijas e hijos adolescentes Sino a muchas personas Y que mis palabras logren concientizar sobre la importancia de construir Vínculos entre las diversas culturas de nuestro Perú Me alegro mucho por ti Espero que en casa también hayan aprendido a corregir y a escribir el artículo de opinión ¿Cómo lo hicimos? ¡Muy bien! Aplicando siempre las propiedades textuales La adecuación, la coherencia y la cohesión Pero no se nos escape, profesora Que la necesitamos para resolver algunas dudas Hola, soy Azumi y vengo de la región Pasco ¿Qué pasa si un lector no entiende mis ideas? En ese caso, tenemos el deber de absolver sus dudas e inquietudes Como autoras o autores, somos los más indicados para hacerlo Podemos presentar ejemplos más claros o situaciones más cercanas al lector Hola, soy Richard, vengo de la región Junín ¿Qué pasa si un lector refuta mis ideas? Si esto ocurriese, lo mejor que podemos hacer es cuestionar esta respuesta de manera asertiva y coherente Es decir, con respeto y con los fundamentos que sostienen nuestras ideas Las ideas de todos, aún así, no estemos de acuerdo Deben de respetarse, siempre y cuando no inciten en la violencia o presenten cualquier tipo de discriminación ¡Gracias por todo, profesora! Me despido y espero volver a verlas y verlos pronto ¡Nos vemos! Muy bien, hoy hemos culminado la etapa Nos relacionamos desde nuestra diversidad Lo que debemos hacer ahora es difundir la versión final de nuestro artículo de opinión Nos despedimos dejándoles un reto que pueden cumplir con el apoyo de sus familias Revisen nuevamente sus borradores y terminen de elaborar sus versiones finales sobre la diversidad cultural Luego, editen y difundan el texto entre sus familiares y amigos Yo lo haré entre mis vecinos del barrio Está bien, bailaré un poquito ¡Mi pie está mejor! ¡El desinflamante funcionó! Ahora sí, a zapatear y disfrutar de nuestro guayno ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao! Una endemia es una enfermedad que se presenta con regularidad En ciertas regiones, como la malaria, por ejemplo Una epidemia es el ataque súbito de una enfermedad a la mayor parte de una población Como la viruela, que llegó a América con los conquistadores en el siglo XVI Una pandemia ocurre a nivel mundial Para que se declare el estado de pandemia se deben cumplir dos cosas Que el brote epidémico afecte a más de un continente Y que los casos de cada país ya no sean importados Sino provocados localmente por transmisión comunitaria Protégete para protegerme Yo me cuido para cuidarte a ti Aprendo en casa Los gananajos en clan Ventanajos en japonés